Oh yeah, yeah, está funcionando, ahí está corriendo el Partition de L como ustedes están viendo. Ahí se nos está actualizando nuestro LG V40 a la versión de Android 10. Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Piloto Android. Y en este video vas a saber cómo actualizar lo que es el LG V40 a la nueva versión de Android 10. ¿Para quién es este video? Este video es para la persona, por ejemplo, que no están aquí en los Estados Unidos o no están conectados a la red original de su equipo. Por ejemplo, AT&T, Spring Verizon, que son las empresas que no mandan lo que son las actualizaciones vía OTA. Ya sea que tú no estés conectado a la red o esté fuera de los Estados Unidos. Así que vamos a actualizar, en mi caso voy a actualizar lo que es el LG V40, la versión Unlock aquí en los Estados Unidos. La cual todavía no se ha actualizado, pero yo le voy a poner lo que es la versión coreana. Y tú vas a ver cómo. De sugerencia te sugiero pues que descargue lo que es el KDZ original de tu equipo. En dado caso de que este KDZ no nos funcione en nuestro equipo. Así que comencemos. Lo primero que debemos de hacer es de comprimir este archivo, el LG UPAP. Que el LG UP, perdón, que te lo voy a dejar aquí debajo en el link, en la descripción del video, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es que luego de que nosotros le comprimimos, nos va a dejar estos dos archivos que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a instalar este que tenemos aquí dando un doble clip. Y ok, vamos a darle aquí. Ok, ya se está instalando. Entonces lo que vamos a hacer luego de que se nos instale el LG UP for store, LG UP para tiendas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar que se nos instale para yo explicarle lo que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces ya instalado. Le vamos a dar aquí a donde dice finalizar. Ahora vamos a abrir esta carpeta. Tenemos aquí que se llama LG UP. Entonces vamos a seleccionar todos los archivos. Vamos a darle aquí a la derecha y vamos a darle aquí donde dice copiar. Ok, entonces ahora nos vamos a dirigir al disco local C. Vamos. Ok, vámonos. Bueno, voy a enseñarles cómo entrar desde el principio. Ok, entonces ya que estamos aquí, por ejemplo, nos vamos a darle hacia atrás. Hacia atrás para que ustedes sepan donde está ubicado. Aquí tenemos el disco local C. Entonces vamos al doble clip. Entonces ahora nos vamos a ir a donde dice archivos de programa X86. Le damos ahí. Entonces ahora nos vamos aquí donde dice LG Electronics. Le damos aquí donde dice LG UP. Doble clip. Entonces ahora vamos a borrar todo esto que está aquí. Ok. Pueda que tú no tenga nada. Pueda que tenga una carpeta. Lo que hay es que tiene que borrar todo lo que está ahí. Ok. Entonces vamos a ir aquí donde dice continuar. Esperemos que se nos borre eso. Entonces vamos a darle aquí clic derecho. Y vamos a darle a pegar. Ok. Entonces vamos a continuar. Y ahí se nos está copiando todos los archivos. Ok. Ya que tenemos todos los archivos copiados. Lo que nosotros vamos a proceder es a abrir lo que es. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. El. Vamos a bajar nuevamente. El LG UP. Ese es que ustedes van a abrir. Ok. Entonces ya que lo abrimos. Damos doble clip para nosotros abrirlo. Cuando nos sale esto le damos a ok. Bueno mis amigos ya que estamos aquí en el otro celular grabando. Aquí tenemos el B40. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proceder a apagar nuestro equipo. Conectamos lo que es el cable micro USB a la computadora. Entonces vamos a. Aquí lo tenemos. No sé si logra apreciarlo ahí. Entonces vamos a presionar el botón de subir volumen. Y vamos a conectarlo. Para que el teléfono se nos ponga en modo descarga. Como pueden ver ahí ya. Se está poniendo en modo descarga. Entonces ok. Ahí ya está conectado. El teléfono como ustedes pueden estar viendo ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle aquí donde dice seleccionado. Seleccionar. Esperemos que se nos abra el programa de LGUP. Ok. Ya aquí el programa abierto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a. Bueno. Vamos a darle. No. Quiero darle partition de L. Quiero primero en probar en great. A ver si se me quedan todos los datos. Vamos a deseleccionar esta casilla. Vamos a darle aquí donde están los tres puntitos. Entonces ahora vamos a buscar nuestro archivo. Vámonos aquí donde dice escritorio. Que es donde yo lo tengo guardado. Aquí tenemos los dos archivos. Recuerden que este es el original de mi celular. Y esta es la versión coreana de Android. Vamos a darle un toque aquí. Entonces vamos a darle donde dice abrir. Ok. Ahí ya lo tenemos. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice start. Pedro. Vamos a seleccionarlo. Pero. Vamos a ver si no funciona en esta opción de un great. Si no, no funciona ahí. Y eso es para que se nos quede todo. Probamos en partition de L. Si no, no funciona en partition de L. Le damos aquí donde dice refurbish. Que ahí lo que va a hacer es que lo va a formatear el teléfono completamente. Y aquí también. Entonces aquí es para guardar los datos. Ok. Entonces vamos a intentarlo. Si no funciona, recuerda que esto es simplemente un ejemplo para que tú sepas cómo hacerlo. Ok. Entonces vamos a darle start. Luego no me comentes y me critiques en los comentarios. Vamos a darle start. Mira. Ahí me sale un error. Vamos a darle ok. Entonces vamos a darle aquí a continuar. Entonces vamos a darle aquí donde dice partition de L. Entonces vamos a darle aquí donde dice start nuevamente. Ok. Entonces aquí vamos a seleccionar toda la casilla. Vamos a darle aquí. Seleccionamos toda la casilla. Entonces vamos a darle a ok. Vamos a ver si no funciona. Vamos a darle a ok. Oh yeah. Yeah. Está funcionando. Ahí está corriendo en partition de L. Como ustedes están viendo. Ahí se nos está actualizando nuestro LG V40 a la versión de Android 10. Vamos a esperar que termine el proceso. Y me está funcionando bien. Aquí te voy a dejar lo que es la actualización. Discúlpenme. El LG UP. El mismo que estoy utilizando. Ok. Tiene que hacer todo el mismo procedimiento. El cual yo lo hice. Otra cosa. Si no me funciona bien ese Android 10. Simplemente vuelvo y lo coloco lo que es el Android 9. Esperemos que se termine de actualizar. Como ustedes están viendo ahí. Déjame aquí debajo en los comentarios cualquier pregunta. Cualquier duda que tú tengas. Yo con gusto lo responderé. Mi nombre es David Hernández. Piloto Android. Eso sí. Te pido que me apoyes con un like. Que te suscribas a mi canal. Eso es todo lo que te pido. Ya que bueno. Nosotros pues. Dedicamos tiempo a esta cosa. Para que ustedes puedan hacer lo que no saben. O sea. Resolver sus problemas. Ya sea de hacer un dowgrade. Por ejemplo. Que en el caso de que este Android no me funcione bien. Aquí en el LG V40 Unlock. Lo que voy a hacer un dowgrade a Android 9 nuevamente. Con el KDZ original de mi equipo. Ok. Así que vamos a esperar que se nos instale. Lo que es el KDZ. El Android 10 a nuestro equipo. Y vuelvo enseguida. Llegaste de Colombia. Llegaste en un avión. Y trajiste hecho el pombo. Bueno mis amigos. Y es que casi ya el proceso está terminando. Como pueden ver. Ahí tenemos. No sé si logro apreciarlo. Tenemos un 98%. Allá en la computadora tenemos un 80%. Pero todavía no desconecten el equipo. Todavía no lo desconecten. Aquí están un 83%. No sé si tú logras apreciarlo. Debemos dejarlo conectado. Hasta que. Bueno. Termine el proceso. Completamente. Y el teléfono termine de reiniciar. Si como pueden ver. Ahí tenemos lo que es el logo de LG. Esperamos un momento. Mis amigos. Vuelvo y te repito. Déjame un like. Aquí debajo. Y déjame un comentario también. Mi nombre es David Hernández. Piloto Android. Ok. Esto. Un like. Me ayudaría mucho. A que mi video. Pues crezca. Y mi canal también. Gracias a ustedes. Mis amigos. Bueno. No son tantos suscriptores que tengo. Pero le doy gracias a ustedes. Y sé que ustedes son fieles a mi canal. Y espero que este video les sea de gran ayuda. Ok. Entonces aquí dice que le demos click. En completo. Ya terminó. Como pueden ver. Ahí lo pueden. Entonces vamos a darle click. Aquí donde dice completo. Ok. Entonces como pueden ver. Ahora. Ahora sí podemos nosotros retirar lo que es. El cable USB de nuestro equipo. Y esperar. Que. Funcione. Bueno mis amigos. Y aquí ya tenemos lo que es Android 10. En el LG B40 Unlock. También se lo puede poner al LG de AT&T. Como pueden ver. Lo más importante es que el teléfono. Tiene señal. Ya vemos aquí. Los nuevos gestos. En pantalla. Y esas cosas. Entonces. Vamos a configurar nuestro equipo. Creo que ya dejaré el video hasta aquí. No. Ya más adelante. Este. Pues te iré trayendo un video. De cómo va funcionando. Mi equipo LG B40. Así que. Mi like. Que siempre te lo he pedido todo el video. Y suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es David Hernández. De piloto Android. Hasta la vista. Baby. I'll be back. Y suscríbete. Y suscríbete. Y suscríbete.